Miguel Valadez también planteó otra situación interesante, la nueva modalidad de la mediación ha ido permeando de manera muy positiva en la sociedad guanajuatense, esto ha logrado que se evite llegar a procesos legales costosos, complicados y extensos para buscar soluciones más rápidas que de injusticia a casos de conflicto entre particulares. Aseguró Miguel Valadez que la demanda de los mediadores ha ido en incremento, actualmente se tiene incluso un déficit en el personal especializado, en el estado existen 70 mediadores y el número ya resulta insuficiente, el Centro Estatal de Justicia Alternativa sumó más de 15 mil 600 solicitudes en el mismo periodo de tiempo, en lo que va del año de enero a agosto se realizaron 9 mil 300 audiencias y se logró llegar a la firma de 7 mil convenios lo cual habla de muy buenos resultados. Escuchamos de nuevo a Miguel Valadez, presidente del Poder Judicial de Guanajuato. Manera bipolar, esta manera bipartita mejor dicho, de administrar la justicia obteniendo determinaciones firmes. Lo maravilloso de la mediación es que esa entre comillas en el vocablo, pero en la fuerza igual, sentencia, se logra no mediante la contención, no mediante el pleito, sino se logra mediante la venencia, mediante la composición. Haga usted de cuenta que son las partes, los interesados que sentados ahí integran la sentencia. De manera que por eso es un servicio que tenemos que ir permeando en la sociedad, para efecto de que se den cuenta de esto que me estoy permitiendo explicar, porque en lugar de todo un juicio, en lugar de todo un vericueto legal, de manera muy sencilla, sentándose ahí media hora, logran lo que de otra manera les cuesta, y su rayo les cuesta, porque es muy oneroso llevar, sobre todo en materia privada, todo un juicio hasta lograr una sentencia.